Ya vamos a este enfrentamiento El chat Traigamos el chat para acá para que podamos verlo nosotros 3, 2, 1 Casi no puede campear ¿Para qué crees que lo eligen? ¿Para qué creo? ¿Sabes qué? Estoy pensando que lo eligen porque Los setups de los Japs a Lopes Mash Del Forward Troll a Lopes Mash Les va funcionando bastante bien aquí Además de que Tienen la oportunidad de Emil De spamear su ¿El guardián? ¿Cómo se llama? Es el guardián, así lo conocemos todos Yo pensé que se llamaba como espíritu del héroe O algo así La verdad no sé En todos lados donde he ido Le dicen el guardián Vamos a decirle el guardián Ahí en mi comunidad le decimos Jaime Triste Jaime 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 Hazme esto Ándale Una vez más aquí tenemos un grab por parte de Beto Y trata de conseguir el combo muy buen nerf Por parte de Diegón Quizá cuando se haciéndose un pequeño desastre ¿Qué pasó? Ok, debo de preguntar algo Ok Pero no veo el staff Triste ¿Cambio de staff? Creo que esto es Loser's Final Creo Pero hasta que me lo confirmen Ya lo voy a cambiar Ok Bueno Buen Forward Smash por parte de Emil Ok Aquí muy muy buena bota de Andrea Por parte de Emil ¿De Andrea? ¿Sí? ¿No te lo sabías esa? Taconazo de Andrea Yo le llamaba Taconazo del Destino Pero Taconazo de Andrea Suena bastante triste Sí ¿A poco no suena más chido? Ah Qué triste ¿Qué sucedió señores? Parece que no tenía salto Beto No lo alcancé a ver bien Pero esto no duró nada No Pero es que también Ve qué equipo son Son los que siempre ganan Bueno es cierto Es muy reconocido que Emil y Diego Están rotos Son muy buen equipo Y ganan muchas veces Muy muy buen equipo Pero también Peter y Beto Sí también están rotísimos Pero es que mira Che Loser's Final Gracias Yo creo que también Tuvo mucho que ver Los buffs que le dieron A Zelda Pues ¿Qué le buffearon? Le hicieron más grande Loper El forward tilt Mata Antes Tiene más knock El nerf conecta más fácil El nerf conecta un poco más grande Bueno conecta más fácil Perdón ¿Qué más? Oye pero Lo que yo no sabía Es que Peter Estaba sacando a Bowser Jr Eso es nuevo eh A mí también me sorprendió Ahorita Vamos a Kalos A mí también me sorprendió Bastante Sí yo la verdad Las veces que había jugado con él Nunca lo había visto jugar Bowser Jr Bueno yo también estoy sacando Yo un gling verdad Pero es Nes Bueno pues aquí estamos En este enfrentamiento Una vez más Combo por parte de Beto y Peter Interesante El primer hit Está fuerte De ahí de Peach Ajá Bien La escalera al cielo Sí Eso puede ser peligroso Sí no manches Aquí el nerf Por parte de Beto Jabs Y le intentó conseguir El taconazo de Andrea Dame es muy peligroso Porcentajes bajos Sacan a Diego Y se le llevaron Se llevan a Diego También Y aquí Ve neutral Lo lo guimpearon No manches Lo mataron Cuestión de nada Sale Bien Voy a ir a jugar banda Ahorita regreso Sale Nos vemos ahorita Grey Suerte Gracias Éxito Ok Bueno señores Yo me quedé solito Esta vez Vamos a ver Qué pasa Stark Ya fue eliminado No creo que haya sido Eliminado todavía Este En dobles Posiblemente Porque estamos Ya en la Losers final Pero en singles No Parece ser Que Stark Ganó Creo que Creo que Stark Acaba de ganar Su enfrentamiento A menos que haya sido Una Friendly Pero yo veo Que está su Wolf Ganando ahí Con su color azul Y a parecer Le ganó A Chosen Pero es muy temprano Para que se enfrenten En bracket Entonces Yo creo que era una Friendly Entonces Posiblemente No 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 ha No No ha sido eliminado Y si Sí Voy a jugar Ok Entonces Switch Vale Los dejo aquí Con su amigo Loba Con permiso Aquí estoy Loba Loba el micrófono Uy Emil ya valió Chorice Cake Pero Se está viendo complicado Ligo buscando El lobby Sobre Peter Sobre ese Morton Para poderse Hacer esa stock Y tratar de Hacer esto Un 1v1 Peter Todavía aguantando Un poco Estas vidas 128% Ya todavía La aguanta Agarra Hacer grab Hacia Down throw Up smash Me gustó Buen combo Bien aprovechado Ese ángulo Y 1v1 Mándeme Sí Muy buenas noches Señoritos y señoritas Ya me metí de forma abrupta Aquí Al stream En medio de esta Gran Gran final Losers final Todavía no llegamos al final De nuestro torneo de dobles Estamos a un solo paso De ver quién Van a ser nuestros últimos Dos Contrincantes Estos últimos dos equipos Que se definan Como primero y segundo Que se llevan premio Pero para esto Tenemos que irnos A este tercer encuentro Pokémon Stadium Número 2 Rápidamente Vemos ya Peter con 41% Pero rápidamente Contesta con ese rapid jab Metiéndole Yeah Bastante porcentaje A Diego Empieza a escapar Un poquito Sabe que Diego puede meterle Unos golpes muy buenos Pero también Zelda puede meter Unos aéreos Que pueden costarle La vida Beto del otro lado Recuperándose De manera segura Uy Cuidado Estuvo a píxeles Píxeles de conectar Ese up smash Súmamente cargado Completamente cargado A Kemi Bueno Que buena movilidad De parte A Kemi todavía Todavía El que tiene El porcentaje Más saludable Es Diego En este momento Que pasó ahí No vi bien Que hizo este Este Emil En ese momento Pero viene Senka Y atropella A su compañero Pero uy Viene también Morton Viene Peter Limpiando De manera muy Muy Pero muy sorpresiva Diego Diego Reacciona Sale Quiere sangre Quiere ver A estos dos muchachos Irse porque Quiere ese segundo lugar Mínimo Ese segundo lugar Ese gran final La anhela Peter Tanqueando Muy bien Ahí ya con 115% Metiendo muy buenos aires Pero No tanto como Emil Metiéndole a ese forwarder Quitándole su primer stock Eso se empieza A ver del lado Del equipo azul Vemos ahí Un Esgar Que Uy Cae Este Beto A las garras de Diego De ese up smash Este Morton Este Peter Lo agarra Lo manda para el centro De stage Pero Todavía lo vuelve a agarrar Será que Uy Este Emil Reaccionando a la agresión De su adversario De nuevo Reaccionando Uy Ahí se lo pasó Se lo dejó En bandeja de plata Y no le hizo Absolutamente nada Uno vi Que no le dio Absolutamente a nadie Y Diego Perdiendo El segundo stock Eso está del lado Del equipo azul En este momento Aquí Ahí Vemos un Fantasmitas No logra Conectar A nada Se desvanece Vemos una conversación De parte del equipo azul Haciéndole ya 82% A ese abuelo Estaba recién nacido Pero rápidamente Le quita encima De las manos De este Peter Con ese up smash Salvando a su compañero Emil Regresando Pero Uy También este Diego Tiene sed de sangre Como se los dije Regresa Y ya se nos va No Uy Pensé que no se iba a ir Por un segundo Emil Un dos contra uno Vemos ahí Cuidado Porque Pokémon tiene Esa plataforma Que puede guimpear Puede atorar O ser un piñazo Y Diego Decide no robarle El stock Emil Esta es una situación Que puede ser beneficiosa Para este Emil Ya que si le quitan El stock Y Diego Se quedara solo Sería Una Sería Un match Muy complicado Para Diego Ya que es un Personaje Pues digamos Difícil De llevar un doble Neutral Y Emil Está haciendo Muy buen trabajo Los porcentajes Todavía están a favor De Emil Pero las vidas No Y este Beto Ya con conversiones Con conversiones Ahí ya le logras Al 57% El porcentaje Se empieza A igualar Vemos ahí Otra conversión No Se fue muy arriba Beto Lo vuelve a agarrar ¿Será que se nos va? Oh ¿Qué pasó ahí? Una conversión Un poquito rara Vemos ahí Cuidado Este Emil Kazan Todo de manera Muy rara Este Este Beto Lo logra Logra Según DI Lo manda para el centro L6 Otro grab No ¿Qué pasó ahí? Ese era un grab Damas y caballeros Y de un backer Rápidamente Nos vamos a un cuarto Encuentro Pero esta vez A favor del equipo azul Peter y Bet Finalmente Dos a uno Esto se pone Cada vez más bueno Nos iremos Nos iremos Nos iremos Allá directamente Allá directamente a la Gran Final Eso depende De Diegón Y de Mil Veremos Veremos ¿Qué deciden Estos dos? Así que Darce Se acerca Un Terpick Perdonen Ustedes Tengo un poquito De tos Pero eso No nos No nos Este Frena Para Para poder Comentar Que sea Un poquito Peter Forzándolo Forzando al Bowser Jr. Hasta la Losers Final Vamos a ver Si llega más lejos Eso lo podemos ver En este Cuarto encuentro Rápidamente Nos vamos A Battlefield Vamos a ver Si las plataformas Empiezan a ayudar Un poco más Al equipo rojo Tal vez Con versiones de Mil Vemos ahí Diegón Llegando A salvación De su compañero Vemos ya Bastante porcentaje Para Beto Será En situación De Esgard No Decide ir A Mejor hacerle segunda A este Mil Mil En situación De Esgard No Muy buen Esquive De parte De este Beto Uy Vemos un Jablock No pudo Capitalizar Todavía más Porcentaje Los dos Integrantes Del equipo Azul Están afuera Vamos a ver Si logran Regresar Y De ese Ops Me hace La plataforma Es suficiente Para llevarse El primer Stock de Beto El equipo Rojo Se empieza A poner A la delantera Mil Solo Tenía Veintitantos Porcentaje Ya está En cuarenta Casi Cincuenta Buen escudo De parte Mil Y un Forward Más También Este Sekai Quitándole El stock A Diegón Este Peter Otro Porcentaje El 82% De Y un Dash Attack Que Le pega A las Dos Mujercitas De los Dos Equipos Un Forward Es suficiente Si Es suficiente Para llevarse El primer Stock De Sekai De nuevo Vemos Una delantera De parte Del equipo Rojo Vemos ahí Jablock, un Rapid Jab No convirtió a este Beto No lo logró pegar ese Up Smash Up Smash cargado Uy, era el otro Pero que buena defensa de parte de Emil Emil defendiendo a su compañero Lleguó haciendo presión en el escudo Y vemos ese Upper que es suficiente Para quitarle finalmente el segundo Stock A este Peter Que paso ahí, le canceló El Dumb Smash Y llegó Senkai, y uy Buenísima compresión de parte del equipo azul Quitándole el Sock, pero lamentablemente También Beto se nos fue El equipo azul con una vida respectivamente Cada integrante del equipo, mientras este Emil Tanqueando muy, pero muy bien Segundo Stock con 40% apenas Conectando a esos Fores Presión en el escudo De parte del Digon, vamos a ver ahí Conectando a esos Nerds también Uy, un escudo roto, ¿será que se nos va? No lo dejó, sí lo dejó, no El Fantasma es el encargado de hacerle el daño Correspondiente a ese escudo roto Y ese Fores más conecta Vamos ahí, uy ¿Será lo que hace? ¿Acaso ese Air Dodge? Pero no lo logró Un Dash Attack que logró conectar Otro Dash Attack, no logró conectar Vamos a ver ahí Digon se va para afuera Situación de Asgard Senkai, pero ¿será que se fue muy abajo? Uy, no Logra regresar Senkai desde el inframundo Y eso se empieza a poner un poco más Imen, Emil se tiene que cuidar esa vida Porque ya está muy alta Y es su última Digon fue el encargado de quitarle el shock Pero del equipo Uy Del equipo azul solamente queda Beto en este momento Regresa Emil decide irse por abajo Eso es trabajo para Digon 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 Bajándola de Pechito Pechito colorado Ahí está Escudo Daño el escudo Un forward Un forward Vamos ahí Uy, casi Buscando el two frame No lo logra Ahí Paciencia de parte de los dos equipos Este Aquí me atacando desde atrás Cuidado Situación peligrosa ¿Será que se nos va? No Y ese Casi se nos va de ese backer Apenitas Qué buen día Y de parte de Emil Y ese OP Este OP es el encargado de llevarnos Finalmente A un quinto encuentro Damas y caballeros Esto Cada vez se pone más Imen Y Todavía no se define Quién es El El que avanza a la gran final Contra Chosen y Pineda Vaya Eso es Eso está bastante Bastante Interesante Hace Hace mucho que no veíamos a un Pineda y un Chosen en la gran final De parte de Winners Eso Enhorabuena para ellos Está bastante padre Finalmente veremos Quién es el que avanza contra ellos Quién es el adversario Quién es el Ganador De esta Luzers final Lamentablemente El que pierde Este encuentro No tiene premio Aquí en LSA En los wikis Al menos Normales Llámese No final de temporada No Smashfest Se le premia solamente al primero Y al segundo lugar Aquí en dobles No se preocupen En cinco Llegamos hasta el cuarto lugar Y todavía damos premio de choza De los pequeñines Ese no es el punto Ese no es el caso Vámonos directamente ya A este quinto encuentro Último juego Down and City Es el encargado De llevarse Este quinto encuentro Vamos a ver Rápidamente Vemos ahí ya Bastantes golpes De parte de todo mundo Pero sale ganón El equipo azul El equipo azul Morton Este Peter con 0% Así como lo dije Rápidamente Se fue Vemos Lluvia de Uppers Otro uppers Será Una segunda imaginación Coronita Manda Uy Situación de Ester Para Diego Beto ahí Forzándola Diego no logra regresar Se salva De las garras De este Beto Aquí Y este pibio Intentando Uy Intentando casi llegar A este Beto Beto Si sabes que no Aquí te va mi coronita Y también de paso Me llevo Diego Eso está de parte Del equipo azul Damas y caballeros Porcentajes Naranjas Para el equipo azul Esto no está peligroso Todavía Mientras el equipo rojo Se tiene que empezar Se tiene que empezar A meter un poco más De presión Un poco más La mano Ustedes más No logra conectar Este Peter pierde El primer stock Y este mil Cazándolo Cazando a Beto Con este No lo alegra Conectar nada Fantasma Que no logra Nada más hacer daño A los Uy A los escudos Hablando de escudos Este escudo Está casi Está casi que arde Está a punto de ser Devorado En garras de Diego Senkai Este Peter Está ahí Intentando Ayudar a su compañero Porque él es el que tiene Ahorita Menos porcentaje Beto Lo del stage ¿Qué va a hacer? Mandándolos para afuera Los dos integrantes Del equipo rojo Perdió el salto Perdió el salto Perdió el salto Sí perdió el salto Y Beto rápidamente Sale Sale con un coronazo Le quita el segundo stock A Digon Emil Reaccionando Le quita finalmente El primer stock A este Beto Todavía Eso está de parte Del equipo azul Del equipo azul Cuidado Vemos hoy Un trof Compresión No De parte de Beto Digon Digon está Un poquito más agresivo Le está costando Un poquito de porcentaje En este momento Uy Un óper Un óper encargado De quitarle También el segundo stock A Emil Situción peligrosa Para el equipo azul El equipo rojo Está cazando a Digon Saben que tiene más porcentaje Y es el que mata más En este En este dúo Digon Se tiene que empezar a cuidar Digon Cuidándose Atrás de Akimi Akimi En mil Perdón Ahí Cuidado Da su ataque Logra conectar Todavía no suficiente Vemos ahí Compresión Uy Se les fue Muy buena compresión Y ahí vemos Un Un kill Maldito Kill Está bufeadísimo Porque el equipo El stock Todavía tiene mucha Mucho camino Que recorrer Una montaña Muy grande Que escalar Porque el equipo azul Está a punto de Quitarles el stock Vemos ahí Uy Se guardó bien El salto Beto Bastante bien Pero Uy Lo atropellan Como trailer Y finalmente Se pone un 2 a 1 3 stocks De parte del equipo azul Akimi Tiene que ser Una Una hazaña Increíble Tiene que ser Casi un milagro Nada así posible Aquí en LSA Así que vamos a ver Bastante presión De parte de Beto Beto entrando A pesar que es el que tiene El porcentaje más salto Es el que está decidiendo entrar Uy Lo persigue Casi le hace el grab No lo logra conseguir Ahí Equivocación De que parte de Beto Vemos un dash attack Otro dash attack Atrás No logra conectar Ese smash Mal colocado Ahí Uy Tentando conectar Ese upper Con suficiente Está súper fuerte Casi se nos va Y ahí Uy Bien Bien Ahí Vemos un otro Bien colocado Uy Estuvo enfrente de él Pero el mal timing Será que se nos va Será que se nos fue Sí Damas y caballeros Tenemos A nuestro equipo Que pasa Avanza la gran final Beto Y Peter Finalmente Pasan Felicidades Los dos muchachos Se enfrentan A continuación Contra Chosen Y Finalmente Chosen Chosen